La pregunta que ha hecho lo cierto es que existe el Código Penal, existe la Constitución Española por la cual se enjuiciaron los hechos por nuestro artículo 155, existe la posibilidad del indulto que viene establecido en el artículo 62 de nuestra Constitución Española que tiene que ser otorgado por el Rey y evidentemente tenemos un Código Penal y tenemos unos tribunales como es el caso de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, ambos coincidentes referente a la sentencia. Todo esto existe, no hay que ponerlo en duda, como tampoco había que haber puesto en duda el artículo 472 en cuanto hablamos todos de una rebelión puesto que se atacaba al Estado y no en una cuestión de orden público que es como ha quedado, en una sedición rebajada conforme a que era una cuestión meramente de orden público y no que era un delito contra el Estado como sería el caso de rebelión. Pero es que todo esto existe, no hay que ponerlo en cuestión, no hay que poner en cuestión absolutamente nada, hay que defender porque son nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales en contra de toda esta izquierda, toda esta izquierda que pacta, evidentemente, Cuca, sí, que se retracten, que se retracten de lo que vayan a votar mañana o que lo hagan de una forma pública. Sí, es cierto, el artículo 85 del reglamento del Parlamento lo permite y además lo piden dos grupos, en este caso el Partido Popular y Vox. Evidentemente, una de dos, os retratáis conforme a la Constitución Española y a nuestro Código Penal y a nuestras sentencias, nuestra sentencia en nuestro Tribunal Supremo y de nuestra sentencia en nuestro Tribunal Constitucional o dicho de otra manera, os retratáis directamente la indominia que vais a cometer porque no es la primera que cometen tampoco, o sea, es que claro, ¿qué les estamos pidiendo? Es que estamos siendo un poquito blandos con ellos, estamos siendo muy blandos con ellos. ¿Qué les estamos pidiendo a los señores, a los primos hermanos del GAL? ¿Qué les estamos pidiendo a los primos hermanos del Faisán, del Faisán, de la colaboración con Banda Armada? Donde estaba el señor Egiguren. Por ejemplo. Por ejemplo. Presidente del Partido Socialista de Euskadi. El que salía en todos los papeles de Faisán en relación con Joseba Lozúa. Cuestión que yo tuve mucho que ver en ese tema de Faisán. ¿A esto les vamos a pedir, a estas alturas, que se retracten de algo? No. No lo van a hacer. Van a votar aunque sea a mano alzada. Van a votar aunque sea en contra de las víctimas. Van a votar aunque sea en contra de sus propios muertos y de los propios muertos de los españoles que han sido asesinados repetidamente por una banda de izquierdas como Seta. Y evidentemente van a pasar por encima de lo que tengan que pasar. Pero es que nosotros no tenemos por qué poner nuestro Estado de Derecho a disposición de nadie. Tenemos que defender nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución Española y nuestros derechos y libertades fundamentales. Tenemos que atacar directamente a los que atacan precisamente nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades fundamentales. Y tenemos que decidir qué hacemos con ellos una vez que no estén en el gobierno. Porque esta gente tiene que dimitir. Porque esta gente no puede continuar un minuto más en el gobierno. Y porque, repito, lo que está en juego es la libertad de nuestro pueblo, son los derechos y libertades fundamentales, y es la unidad nacional que es lo que nos asegura a nosotros nuestra propia libertad.